Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, God, baby, feras Tu quieres, te gusta, te traigo el, mielorna a ti te encanta el Qué rico el, cabroso, y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el, flor nati te canta el, que rico el, sabroso